Los trabajos que está realizando Acueductos y Alcantarillados frente a Metalco en Calle Blancos provocó que el Consejo de Transporte Público aprobara los cambios en las rutas que realiza este bus. La medida iniciará desde este viernes y tendrá una duración de dos meses, por lo que aumentará el tiempo de recorrido en horas pico. Lo que sí podría darse obviamente es un aumento porque hay que combinar también que los vehículos privados van a tener que optar por una ruta alterna y bueno, recordemos también que tener una vialidad reducida y todos tenemos que casi que optar por las mismas rutas. Pero no hay mayor variación porque parte del recorrido ya la empresa lo hace habitualmente. ¿Pero cuáles serán los cambios que realizarán ambas rutas? Sentidos a José Calle Blancos, gira hacia el sur hasta llegar al Parque de San Francisco, luego el autobús girará hacia el este sobre Ruta Nacional 108, avanza a 150 metros y dobla hacia el norte para continuar sobre Calle 13 y gira inmediatamente a la derecha sobre Avenida 19. Continúa hasta la intersección de la farmacia de Calle Blancos, gira a la izquierda pasando al frente del Centro Comercial 2000 y gira a la izquierda pasando por el costado sur del Banco de Costa Rica y continúa hasta llegar a la MPM de Calle Blancos para incorporarse al recorrido autorizado. Calle Blancos-San José Su recorrido inicia normalmente hasta llegar a la MPM de Calle Blancos, donde gira hacia el este hasta llegar a la intersección del Tribunal Contencioso Administrativo, donde el bus girará hacia el sur hasta llegar al Grupo Sánchez Costa Rica. Aquí girará hacia el este e inmediatamente hacia el sur pasando frente a Antigüedades Colonial, también pasando por la Iglesia de Ladrillo para incorporarse a su recorrido autorizado. Así que ya lo sabe, a partir de este viernes habrá cambios en las rutas de este bus para que lo tome en cuenta. ¡Gracias!